Así es, buen día Marina Emiliano, estamos trabajando aquí en Lomas de Zamora, realmente un momento de muchísima tensión, se vivió en este lugar. Esta es la gente que sí quiere ir a trabajar a pesar del paro, pero ¿qué pasó? Bueno, como ustedes lo describían, una patota sindical que se presentó en el lugar y comenzó simplemente a amedrentarlos. Estamos con el doctor Esteban Gutiérrez, para que nos cuente un poquito cómo se vivió toda esta situación, ahora no está la gente que vino a amenazarlos porque llegó la policía hasta el lugar, intervino la fiscalía, pero sí me imagino lo que se vivió cuando llegaron. ¿Qué tal, buen día? Sí, sí, fue un momento bastante duro, porque encima estaban las chicas solas, vinieron el sindicato acá, cerraron toda la estación de servicios, entraron como dueños, pusieron unos conos, cerraron todo y no le permitían trabajar. ¿Cuánta gente había en el lugar? Y más de 10 personas seguro. Había un grupo y después había otra camioneta parada con otro grupo de... Toda gente pesada, grande. Bueno, ya venían igualmente recibiendo amenazas previas. Sí, sí, según me dijo la dueña, ayer por la noche pasaron y le dijeron que no abran porque si abrían iban a venir a cerrar. A ver, doctor, lo voy a dejar en comunicación con nuestro compañero, Marina Emiliano nos está escuchando al doctor Gutiérrez. Muy buenos días, Esteban Gutiérrez, ¿cómo le va? ¿Usted es el abogado de la señora que es dueña de la estación de servicio? Sí, sí, soy el abogado. Bueno, ¿y usted se hizo presente en el lugar por el llamado de estas personas, por la dueña? En principio me avisaron que podía llegar a haber un problema temprano y cuando me presenté se dio toda la situación. ¿Esta situación ya se ha repetido en otros paros anteriores o es la primera vez? No, nunca, nunca habían tenido problemas con el sindicato, nunca. ¿Y esta estación de servicio es independiente? Es decir, ¿la dueña solamente opera con esta estación de servicio? Sí, sí, es independiente y es un emprendimiento familiar de 30 años hace que están acá. Está el titular, es una persona mayor que tiene como 80 años que está en este momento, vino recién, se acercó acá al lugar. Doctor, buenas tardes. Con respecto al trato que tenían estas personas con la dueña, más allá, por supuesto, de la amenaza, de los insultos y todo eso, ¿se conocían previamente estas personas con la mujer? No me comentó realmente. Sí, el sindicato habitualmente pasa por el lugar como siempre, en todas las estaciones de servicio. El sindicato siempre está en comunicación porque viene al lugar. Claro. Miliano, Marina, discúlpenme que los interrumpa, voy a dejarles también en comunicación con una de las dueñas de este lugar. Bueno, muy bien. Hola, muy buenos días. ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué tal? Buenos días. Carina. Carina, bueno, estuviste esta mañana cuando ocurrió esta amenaza por parte de los integrantes del gremio de las estaciones de servicio. Sí, la amenaza empezó hace dos días ya. ¿Cómo fue? Yo les había dicho que vinieron del sindicato, el señor... ¿Querés que lo nombre? ¿Quién vino? Sí, sí, ¿querés nombrarlo? Sí. Sí, señor Rubén Mirá, decirme que no podía trabajar hoy. Sí. Y bueno, yo le dije que yo iba a abrir, como todos los días. Me dice, bueno, abrí y yo te voy a mandar un par de gordos. Ajá. Ah, fue puntual la amenaza entonces. Anoche vinieron a las 12 de la noche. Sí, 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 recontra puntual. Vinieron a las 12 de la noche, encintaron los surtidores, cerraron toda la estación de servicio y se fueron. Hoy a la mañana me llama la empleada que abre el turno, diciéndome que estaba la gente del sindicato, que no abriera. Entonces me vine para acá, para la estación, y decidí abrir, se llenó de autos que querían cargar y al rato aparecen como 20 tipos de todos lados. Ahora, las personas que trabajan con vos en la estación de servicio son personas agremiadas a este sindicato? Sí, sí, pero no se adhieren al paro. ¿Habían decidido trabajar por su cuenta? Sí, 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 sí. Sí, ellos trabajan, colaboran con la estación de servicio. Lo que quiere decir es que estas personas querían trabajar, pero este grupo... Querían trabajar y no las dejaban. No los dejaron. ¿Cómo se diluyó esta situación? ¿Se terminaron yendo cuando llegó la policía? La policía vino el ratito, bueno, al principio no pudo hacer nada, hasta que llamé al abogado, el abogado hizo las denuncias, y bueno, ahí dijeron que les mandaron una orden de desalojo y los pudieron desalojar. ¿Y cuánto duró la situación? Pero mientras... Y dos horas y media, tres. ¿Desde las seis de la mañana? No, no, esto empezó a las ocho de la mañana. Carina, las empleadas a qué hora abrieron, a las ocho decías recién. A las ocho abrimos, cuando llegué yo. Y ellas tenían conocimiento, son una o dos, ¿cuántas personas son que estaban allí trabajando también con ustedes? Una empleada y un empleado. O sea, dos personas. ¿Tenían conocimiento previo ya de las amenazas que vos habías recibido dos días antes por parte del sindicato? Sí, sí, ya sabían. Ellos estaban avisados de todo y decidieron igual venir a trabajar. ¿Y no temían algún tipo de agresión por parte de estas personas? Sí, amenazaron a la empleada. La empleada ya hizo la denuncia también. ¿Qué le dijeron? Y le dijeron, ya vas a ver, vos andás por la calle. Carina, ¿a vos es a quien se puede observar en el video enfrentando a estas personas? Sí, a mí y a mi hermana. No tuviste miedo, ¿no? La verdad que se te vio muy envalentonada enfrentándolos. No, no, no. No, no vamos a ser rehenes de estos gordos, no. No, quieren parar, que se pongan con carteles, con banderitas, donde quieran. Acá vamos a trabajar, como se debe. Como aprendí desde chica viendo a mi papá y a mi familia. Nos contaba recién tu abogado que este es un emprendimiento familiar. Sí, 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 sí. ¿Cómo es la historia de la estación? Mi papá hace 50 años de este negocio. ¿50 años? La historia, sí, desde mi abuela. Mi abuela empezó con las estaciones de servicio. Nosotros desde chico, ayudando, colaborando. Mi papá hace 8 años tuvo una CV, quedó discapacitado y nos tuvimos que hacer cargo nosotras. Y más allá de la decisión de seguir trabajando, te pregunto porque hay mucha gente que ha decidido trabajar en el día de hoy pero que en algún punto no está de acuerdo con el rumbo económico del país. ¿Cuál es tu posición frente a esto? Que de la crisis se va a salir trabajando. Con lo único que se gana es trabajando. La dignidad te la da el trabajo. Me llama la atención a mí, Karina, puntualmente y volviendo al video, la impunidad con la que se manejaron y también la impunidad con la que a vos te habían amenazado ya días previos a este hecho. Y lo preciso que fueron, porque fue directa la amenaza contra vos y aparte te avisaron qué es lo que iban a hacer. Claro, cuando vinieron hace dos días hasta me dejaron la tarjetita y todo del sindicato. Venían a amenazarme y me dejaron la tarjetita. ¿Para qué? No, para decirme quiénes eran, para que yo sepa quiénes eran. ¿Y vos qué vas a hacer de ahora en adelante? O sea, los enfrentaste sin ningún tipo de temor, te vimos que realmente no tuviste ningún tapu por enfrentarlos, a pesar de ser vos una mujer y ellos como 10 hombres. Pero de aquí en adelante, ¿cómo te vas a mover? ¿Tenés miedo frente a estas nuevas amenazas? No, no tengo miedo. No, no hay que tener miedo. ¿Y tus empleados? No hay miedo. De ahora en más se va a encargar mi abogado. No, mis empleados tampoco tienen miedo. ¿La policía qué te dijo, Karina, una vez que pudieron desalojarlos, qué te dijo la policía? ¿Se van a quedar en el lugar? Sí, se iban a quedar para ver que esté todo bien, pero ya se hicieron las denuncias pertinentes, se hizo todo, yo no tengo miedo. ¿Y se presentó el video como prueba cuando se hizo la denuncia? Sí, 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 se presentó como prueba. ¿Y ahora la estación de servicio está funcionando? Nos comunicamos con la Fiscalía 7. Sí. ¿Cuál fue la respuesta por parte de la Fiscalía? Al principio iba a actuar la Fiscalía 19, porque lo iban a poner como amenaza solamente. Después me comuniqué con la Fiscalía 7, que es criminal, porque esto es una coacción agravada. ¿Tenían armas? El ímpetu de la gente. No, no tenían, pero el poder de la cantidad de personas sobre mujeres, eso es un arma impropia. ¿Diez hombres eran? El delito. Doctor, ¿la gente del municipio fue? Sí, eran más, eran 20 personas. ¿Se hizo presente la gente del municipio? No, no, vinieron los policías locales también, se presentaron recién, y bueno, vino el cuerpo de la policía, y le aclaro lo que acaba de decir la señora, es que inmediatamente la la Fiscalía le dio la orden al comisario de la primera Gutiérrez, y él lo que hizo es notificar al artículo 60, que estaba la causa, y inmediatamente ellos desistieron de la situación y se retiraron. ¿Hubo alguna otra estación que haya vivido un hecho similar en esta jornada, cerca de este lugar? No, la verdad que acá en la zona sur estaban todas cerradas igual. ¿Y conoce, Karina, sobre otras amenazas a otros lugares parecidos, o a otras estaciones de servicio, más puntualmente, Karina? Sí, tenemos la estación de servicio que atiende mi hermano, que también fueron hace dos días, pasaron, el sindicato pasó por todas las estaciones, amenazó a todas las estaciones. Es un buen dato eso. Hay otras estaciones de servicio en Long Shams, sí, es lo mismo que está pasando en todos lados, la gente no va a trabajar porque no la dejan. ¿Y por qué pensás que únicamente trascendió esta amenaza? Que bueno, ustedes lograron grabarla a través de un video, pero en general no se han hecho conocidas otras amenazas. Porque la gente se asustó y se quedó en la casa. Por miedo, la gente no sale a trabajar. Desde la fiscalía, ¿qué les dicen? ¿Cómo va a seguir la causa? ¿Tienen algún tipo de esperanza en que esto se resuelva de alguna manera? No sé. Sí, sí, realmente sí. El doctor Esquiabo trabaja muy bien, es uno de los mejores fiscales del hombre Zamora. Y no tengo la menor duda que lo va a procesar porque las pruebas son contundentes, están los nombres, las filmaciones, incluso en el grupo de sindicato, no sé si el que señalaba o otro que estaba al lado era abogado del sindicato. Saben el nombre y el apellido. ¿Hace mucho, doctor, que usted trabaja en este lugar? Sí, yo hace 20 años que trabajo de abogados en la zona y siempre cuando la gente quiere trabajar, yo voluntariamente los apoyo. ¿Y qué ha pasado, Karina, por ejemplo, en otros paros similares a este con ustedes? ¿La metodología ha sido similar? ¿Fue la misma? ¿Ustedes qué fue lo que hicieron? ¿Abrieron o no abrieron? ¿Cómo se manejaron en otros ocasiones? Abríamos, pero más tarde. Esperábamos hasta las 11, 12. Esta vez decidimos abrir. ¿Y en algún momento habían recibido algún tipo de amenaza? Como en este caso, previo al día de paro. Siempre, sí. Sí, siempre. O sea, ¿se podría decir que esta es una metodología que tiene el sindicato de las estaciones de servicio? Pero más vale, como tienen todos los sindicatos. Le quiero preguntar al doctor, al doctor Gutiérrez, si usted sabe cuál es la pena que contempla el delito de coacción agravada. Y acá varía la pena, porque tiene que ver mucho si la coacción es simple o es una coacción agravada. Que bueno, que el delito puede ser de 6 meses a 2 años de prisión. Pero eso se puede incrementar porque se hizo en grupo, intervino un sindicato. En banda, claro. Bueno, se puede reagravar la pena. Sí. Y aparte, doctor, me imagino el hecho de que haya sido premeditado con una amenaza previa de dos días, por lo menos, en este lugar. Estamos hablando de otras amenazas en otro sitio. Aparte, una cuestión que agrava mucho más es que enfrentan y está a mujeres, porque eran todas mujeres. O sea, ahí estaríamos mezclando otro delito más y agravaría la situación. Karina, ¿qué fue lo que a tu hermano le dijeron cuando fueron a amenazarlo? ¿Lo mismo que a vos? Lo mismo que a nosotros, sí, que no se nos ocurra abrir, decirle a tu hermana, porque como yo les dije que iba a abrir, decirle a tu hermana que mejor no habla. Sí. O sea que los conocen bien a todos. Sí, 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 la gente del sindicato nos conoce. Mi papá hace 60 años, 70 años, estaba en la estación de servicio. Y la relación siempre fue así pujante, siempre fue de tensión, o se da este tipo de relación únicamente en los días donde hay un conflicto puntual. Cuando nos quieren hacer cerrar, nosotros queremos trabajar. Yo no soy de ningún partido, no tengo ningún interés más que trabajar, mantener a mi papá, mi familia. Karina, vos en un momento en el video les decías, realmente muy enojada ante la amenaza para que cerraras la estación de servicio, si ellos iban a ir a cubrir el banco mañana cuando... Ah, esa era mi hermana, sí. Ah, era tu hermana. Bueno, cuando quedarás en descubierto, calculo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta muchas veces esto, ¿no? Que un comerciante, yo lo estaba diciendo hace un rato, no puede darse el lujo de cerrar un día el comercio porque luego tiene que cubrir las cuentas en el banco y si no entra en descubierto y hay un despasaje económico importante. ¿Te viste perjudicada en este último año en el nuevo gobierno, en la gestión de Macri y más precisamente económicamente? No, estamos tratando de salir de una crisis y hay que hacer lo que se puede, hay que seguir trabajando. Estamos en crisis todos, bueno, todos tenemos que poner nuestro granito de arena trabajando, no la estamos pasando bien, pero bueno. Te pregunto porque incluso... Yo no quiero entrar en política, pero... En el último tiempo había trascendido hasta la posibilidad de que en las estaciones de servicio, como era un sector muy perjudicado, comenzara a cobrarse, como ya había pasado hace mucho tiempo, el servicio de playa porque no lograban dar con las ganancias suficientes como para mantener al personal. ¿Vos no te viste perjudicada entonces en estos 15 meses? Me veo perjudicada como todo el mundo, pero no hay otra manera de seguir adelante si no es trabajando. Yo no le voy a ir a protestar a nadie, yo tengo que trabajar. Hace 80 años vinieron mis abuelos acá a trabajar y no se daban ningún lujo. Y bueno, si nos tenemos que dar menos lujos, nos daremos menos lujos, pero de esta cuestión se sale trabajando, es lo que pienso yo. Muy bien, es una convicción y bueno, cada uno, lo bueno sería que cada uno pudiera decidir si quiere trabajar o no, así que no existe la posibilidad de que venga alguien y te amenace para que vos no abras tu negocio. Carina... Todos los reclamos son válidos, pero cada uno decide si abre o si no abre, si va a trabajar o no. Yo no me voy a ir a meter a la casa de ellos a ponerle una bandera ni nada. Esta es mi casa, mi negocio es mi casa. Y me invadieron ellos. Y lo último, Carina, más allá de las amenazas que en otro momento habías tenido, las advertencias, ¿habían llegado a ir a tu estación de servicio a colocar estas fajas para que no puedan trabajar los empleados o es la primera vez que pasa algo así? No, sí, en paros anteriores hicieron lo mismo, sí. Pero también se hacían presentes en el lugar. Cuando vos abrías, por ejemplo, ¿qué pasaba? Si yo llegaba a abrir, sí, venían. Te digo, en los paros anteriores yo no abría, abría tipo 11 cuando veía que ya se están dispersando la gente en las calles, pero ahora decidí abrir a la mañana. ¿Y en esos casos qué pasó? Es la primera vez. Ah, es la primera vez que se hacen presentes en el lugar. Claro, es la primera vez que abro directamente, sí, que decido enfrentarlos. Carina, si hubiera un nuevo paro dentro de algún tiempo, ¿harías lo mismo? Sí, voy a hacer lo mismo y yo creo que mucha gente va a hacer lo mismo ahora. Muchas gracias, Carina. No descansen de enfrentar, no descansen de amenazar. Bueno, gracias a ustedes. Gracias también al doctor, al doctor Esteban Gutiérrez que estuvo allí y está en nuestro móvil. Está allí Gonzalo Carnevale. Gonzalo, queremos mostrar también un poco la estación, el lugar de la amenaza y cómo está ahora trabajando esta estación de servicio, los autos que se acercan, que cargan combustible y por ahora lo que se ve más allá de este momento de tensión, de violencia, es un funcionamiento normal dentro de todo, ¿es así? Sí, es así, lo despedimos al doctor, mientras tanto, gracias, muy amable. Gracias a ustedes, que en realidad lo primero que hicimos es comunicarnos a los medios y después se presentó la policía y se comunicó a la fiscalía, lamentablemente es así, pero bueno, muchas gracias. Muy amable.